No, no ingresamos porque lo que se está haciendo es un atropello a los derechos de los trabajadores. Por primera vez la legislatura interviene en una paritaria volteando derechos, volteando un convenio colectivo de trabajo entre los trabajadores del casino y su patronal. La conclusión es política. El partido justicialista del Frente para la Victoria permitió el quórum y esto ha hecho que hoy se consuma este atropello a los trabajadores. Nosotros consideramos que la legislatura no tiene más que avalar los convenios que vienen de las partes. Por lo tanto, esto que se está haciendo es insólito. De hecho, para nosotros ni siquiera la legislatura tendría que dar una ratificación legislativa porque son convenios entre los trabajadores y su patronal. O sea, no solo se atacan las propias leyes y se ataca esta paritaria, sino un montón de leyes internacionales que establecen que no se pueden modificar los convenios a los que llegan los trabajadores con su patronal, que en este caso es el Estado. A parte, hay que recordar que la propia justicia dijo que los 80 trabajadores del casino debían ser reincorporados y que lo que se pretende hacer con esta ley es aceptar un precedente para que se pueda despedir a los trabajadores como quieren hacer ahora con los trabajadores del casino y poder modificar los convenios colectivos de trabajo. Esto es gravísimo y esto hace aún más grave el rol que ha jugado el Frente para la Victoria que permitió que esta sesión funcionara. Acá creo que está en juego también un interés económico. Se está atacando al casino público en beneficio de quién? Del juego privado. Creo que ahí también hay un objetivo. Y el otro objetivo es hacia el conjunto de la clase trabajadora. Es decir, este gobierno no piensa respetar los convenios colectivos de trabajo.